¿Qué tal? Mi nombre es Azucena Villarreal, soy odontopediatra, egresada de la UNAM. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar del recambio dental, es decir, de cuando los niños mudan sus dientes de dientes temporales a una dentición permanente. Lo primero que aparece en los niños cuando son bebés son los dientes de enfrente y luego van apareciendo los demás hasta llegar a los molares. Cuando llegan a los 6 años, el promedio es a los 6 años, unos niños un poquito antes, algunos niños un poquito después. Lo primero que aparece en cuanto a dentición permanente es el primer molar permanente, atrás de todas las moletas de leche sin que se caiga ninguna, atrás erupciona el primer molar permanente. Es importante cuidarlo porque al principio todos los molares tienen esta altura, los molares temporales, y el molar permanente apenas viene saliendo, entonces está más chaparrito que los demás y el cepillo dental pasa por aquí, no llega al molar permanente. Entonces, es muy frecuente que se forme cáliz en el molar permanente porque no alcanzamos a limpiar ahí abajo. El cepillo pasa por aquí arriba y no tenemos cuidado de lavar esta superficie, entonces hay que tener cuidado con esos primeros molares permanentes que ya son permanentes, en el paciente ya no los va a mudar. Posteriormente empiezan a mudar los dientes de aquí enfrente, en el mismo orden en el que aparecieron los dientes en el bebé, en ese orden se van mudando. Hay ocasiones en que el diente nuevo aparece en la boca del niño y el diente viejito no se ha caído. Lo que hay que hacer es hacer extracción del diente viejito. Todos los dientes de leche están formaditos y abajo de cada uno están formaditos en cada lugar los dientes permanentes. Conforme viene avanzando el diente permanente, viene desbaratando la raíz del diente de leche. Por eso cuando se caen, se caen sin raíz, no porque no hayan tenido, sino porque el diente permanente ya la vino desbaratando. Sin embargo, a veces pasa que el diente permanente se desvía un poco y sale generalmente por detrás de los dientes de leche. Entonces, este diente viejito tiene un pedazo de raíz que no se desbarató ni se va a desbaratar porque el diente nuevo ya salió aquí atrás, entonces solito este diente no se cayó. Hay que hacer extracción para que el diente nuevo tenga su lugar, ocupe su lugar. Hay que ayudarle. El diente viejito solito ya no se cayó, entonces hay que hacer extracción. Haciendo la extracción, el diente nuevo, aunque está más atrás, solita la lengua al comer, al hablar, solita la lengua lo va posicionando en su lugar adelante. Siempre y cuando tenga espacio, el diente se va a acomodar en su lugar. Y, pues bueno, la recomendación es que lleven a sus niños cada seis meses al dentista. Primordialmente, cuando es bebé y empiezan a aparecer los dientes, para que les podamos explicar cómo debe ser el cuidado adecuado de la dentadura de sus bebés. Y cuando empiezan el recambio dental, para poder tener este cuidado de cómo van saliendo los dientes y poder ver si sus dientes van a caber o no en la arcada, tanto arriba como abajo, para poder saber si tiene espacio o no tiene espacio. Se pueden tomar radiografías, se pueden hacer estudios para determinar si van a caber o no los dientes cuando están ya en proceso de recambio dental. Si es que no hubiera suficiente espacio o hubiera algún problema en cuanto a la posición de los dientes nuevos, entonces lo mejor es tratarlos lo más tempranamente posible. Es decir, el paciente, entre más joven, el tratamiento es mejor. Es más rápido, es un poco menos costoso y es menos molesto para el paciente. Entonces, pues de manera preventiva, lo ideal es que cada seis meses lleven a sus niños con el dentista, con el odontopediatra, para que esté pendiente de todas estas cosas. Muchas gracias. Les recuerdo mi dirección, estoy en Avenida 10, esquina con Avenida Constituyentes, Planta Alta, en lo que les pueda ser hecho. Gracias. Gracias.